Música Que onda que tal como estan bandita Ya me veo bien Ahorita estamos en la posadita que voy a ver aca En Lukumi ya saben la compañera donde trabajo yo Y ahorita se va a poner padrísimo Se va a poner el ambiente Apenas van, están preparando ya La botanita lo que se va a dar La mesa de dulces yo creo que ya esta Pero ya estamos todos listos Y apenas llegue porque ya saben como se ve impuntual Voy para adentro Música 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 ¿Tú? Shunashi no tiene. ¡SUNASHI! Está adentro. A ver quién le va a cortar adentro. Ya se va a acabar. Me voy a poner muy triste. Empezamos nosotros. ¡Qué cosa! ¡Miren! Ya están listos. Empezamos. Y la tuya Gaby. Ya va, va. A ver todos, aquí. Dos, dos, tres. En el nombre del cerebro os pido posada pues no puede andar mi esposa amada. ¡Ya! Lo aguanta. Ya están listos. Ya están listos. ¡No hay señal! No hay señal, no le llegó el guay. ¡Invítome, llegaron! ¡Ay guay! El último premio, desde Nazaret, yo soy el carpintero, de nombre José. ¡Bien! 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 Se acabó. ¡A este lado canten! ¡Agárrenlo! ¡A ver! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A los pies! Posada de pie. Sí, vamos a posada de pie. ¡A los ríos! ¡Qué lujo y sufrir! ¡A los ríos! ¡A los ríos! ¡A los ríos! ¡A los caseros! ¡Por sólo una noche! ¡La Reina del Cielo! Es la mejor cumbia que... ¡La Reina que lo solicita! ¡Cómo es que de noche anda tan solita! ¡Mi esposa es María! ¡Ya es Reina del Cielo! ¡Y Madre va a ser! ¡A los ríos! ¡A los ríos! ¡A los ríos! ¡Mamá! caridad, hilos con el cielo de felicidad. ¡Bravo! ¿Pero de una banda? ¿Pero de una peregrina? 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 No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya lo pierdes Pierdes el camino ¡Qué bueno! ¡Ven! ¡Quítense lado! ¡Ven! 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 ¡Ven!